Y ahora volvemos con Noche de Película en Fox. Onero Simpson, retrato de un pervertido con Joe Lesfajo. ¡Uy, un retrato! ¡Se oye elegante! ¿O que no? ¡No, señor Simpson! ¡Un gato es una criatura viva! ¡No me importa! Ahora te voy a tocar la jalea. ¡No, señor Simpson! ¡Eso es acoso sexual! Si lo hace, gritaré tan fuerte que todo el país me oirá. ¿Que los de la Casa Blanca vendrían a ayudarte? ¡No lo creo! ¡No, ha, 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 ha!